La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El jabalí es un mamífero salvaje de la familia de los ruidos, conocido por su cuerpo robusto, cabeza grande con largos colmillos y su pelaje grueso y oscuro. Son animales sociales que viven en grupos y tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos. Los jabalíes tienen una longitud de cuerpo de entre 150 y 195 centímetros, un peso que varía de 100 a 230 kilogramos y pueden vivir hasta 10 años. Su pelaje suele ser de un color marrón oscuro, adaptándose al entorno para camuflaje. Los jabalíes son omnívoros, consumiendo una dieta variada que incluye plantas, raíces, frutas, pequeños mamíferos, insectos y pequeños vertebrados. Son presa de lobos, osos y humanos, quienes los cazan por su carne y como control de su población. Los jabalíes habitan principalmente en bosques, pero también se pueden encontrar en campos, praderas y dunas costeras. Su presencia es notable en Europa, Asia y partes de África, adaptándose bien a distintos tipos de hábitats. Los jabalíes habitan principalmente en Europa, Asia y partes de África, adaptándose bien a los los jabalíes habitan principalmente en Europa, Asia y partes de África, adaptándose bien a los las manos. El jabalíes habitan principalmente en Europa, Asia y partes de África, adaptándose bien a los